Riquelme con la pilota, la cambió de frente por abajo, fuera del área, viene Martínez, ataca a Boca por el costado derecha, se arrima a la área, se amaca, va a colocar al centro y está... ¡Gol! ¡Sigliote! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sigliote lo hizo! ¡El puta Sigliote lo hizo! A los 23 minutos de este primer tiempo, Sigliote de media vuelta anticipando el primer palo, lo tomó el burrito Martínez por la derecha, apareció colocando el centro, corrió hacia delante, es decir, al primer palo de izquierda, y Sigliote de media vuelta, empuma a Sigliote, la coloca abajo contra el palo derecho, ante un River que dominaba, que era más, que estaba cerca de convertir el primero porque hubo 20 minutos de River muy buenos, furiosos, con un Teo inspirado, con Rojas, lo mismo, con la enseña media, pero este centro, y la anterior de Sigliote que el propio se había perdido, este centro abajo, de anticipo lo agarra mal a River, y la cruza para poner el primer gol del partido, se abre el superclásico, lo hizo Sigliote, a los 22 minutos, boca a uno, River cero, el Puma abrió la boca, aquí en la corrental.